¡Uno, no, no! ¡Uno, no, no, no! ¡Uno, no, no, no! Buenas a todos. Un día como hoy, pero de 1816, se declaró la independencia. Antes de eso, el rey Fernando VII había recuperado su trono y quería volver a gobernarlos. Pero nosotros necesitábamos unirnos para dar batalla a las tropas realistas que nos invadían por el norte. Por eso es que salimos de Buenos Aires, porque necesitábamos la participación de más provincias. Vinimos acá, a la casita de Tucumán, que nos prestó Bazán de Laguna. ¡Basta, basta, basta! No podemos seguir peleando, no podemos seguir dando vueltas. Tenemos que unirnos de una vez y hay que firmar la independencia. De una vez y así vamos a estar todos unidos. Hay que declarar la independencia y hay que ganar un mapa. Pero de grana, afrojó un poco con el personaje, amigo. Mirá, hoy, Cruz, yo soy un tipo muy visionario. Y vos vas a jugar en Libertadores. Acordate lo que te digo. Bueno, bueno, muchachos, no nos vayamos por la rama. ¿Eh? Y dejemos de lado los colores, ¿sí? Así nos unimos todos. Perdón, pero hasta donde yo sé, somos todos de la violeta, ¿verdad? Sí, está bien, paz, pero la que importa hoy la será este y blanca. Corredón, fíjate que te llevo un correo de San Martín. Bueno, escuchen todos. Escuchen lo que dice José de San Martín. Las tropas de la lista vienen en camino. Dejen de ser tan virgos y pónganse de acuerdo. Señores, ¿ustedes quieren que las provincias de la Unión sean libres del rey de España y su metrópolis? Juremos. ¡Sí, queremos! Bien, entonces declaremos la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y así fue como más o menos el 9 de julio de 1816 se decretó la independencia. Y nos sirve para el mundial, ¿eh? ¡No!